Bueno, vamos a acabar aquí en la Praza de Luis Guarnet. El primer nombre es Praza de Gibraltar porque el pueblo desde casi el siglo XIV hasta el siglo XVIII se acababa en la Praza de la Comuna, que después a partir de 1911 fue la Praza de la Independencia y cuando empieza a crecer, que es el siglo XVIII, que cuando se acaba todo lo que... Toda la consecuencia negativa de la guerra de sucesión es una época bastante dorada económicamente y en aquella época, una época dorada económicamente, también significa una demografía que va a la alza. Menos dos momentos que hay dos epidemias, porque epidemias había sido. Que eran dos epidemias de varicela, que era, pues, el virus de la época fue la varicela. El pueblo crece sin parar y crece para esta parte de aquí. ¿Por qué crece por aquí y no crece por otra? Bueno, aparte de porque esté el camino real, sobre todo últimamente porque está el camino real. Y todos estos terrenos son más baratos, sobre todo de aquí para allá, por esa parte de ahí está flau y empieza a crecer por aquí. Esta zona es más de oligarquía o más de clase alta y a partir de ahí para allá, lo que es el Carrel Convey, Carrel de San Josep, son la zona ya de los fornaleros, que está separada del resto del pueblo, como se suele hacer habitualmente para evitar la propagación de enfermedades, porque ellos se creían que los virus eran de un contacto tan lejano como de esa parte a esa parte. Después se llamó Gibaltar porque una parte, la gran parte del pueblo, toma partido por el pretendiente austracista de la guerra de sucesión contra el pretendiente morocónico, que son los que se llaman mauleches. Los mauleches eran la clase media campesina que, como Basel le prometió que no le iban a pagar derechos señoriales, pues lógicamente todos. Todos le apoyaron, gran parte del pueblo, el maule, y cuando acaba la guerra de sucesión, una parte de esa oligarquía se tiene que exiliar y se exilia Gibaltar que le acaba de conquistar los ingleses. Entre ellos, sobre todo especialmente, los Capsín, los Ferrer, que después son los Llinás y algunas de las familias más importantes del pueblo, están en Gibaltar. Y cuando vuelven, como están comprando casas por aquí, se le pone de nombre Gibaltar. Después se le pone de nombre San Francisco de Paula, la plaza y toda esta calle nueva del siglo XVIII. Se le pone ese nombre porque es lo que está dependiendo religiosamente también del convento. Después aparece como plaza San Francisco y calle San Francisco, pero no sabemos cuándo se produce. Todavía 1870 y algo sigue siendo San Francisco de Paula y sería un momento de recortes y de ahora quitarle de Paula que cabe mejor San Francisco. No tiene otra explicación, tampoco sabemos por qué, porque como no hay documentación archivística. Y ya en 1926, concretamente el 5 de septiembre de 1926, es cuando se dedica a Luis Guarnet. Menos un breve periodo de tiempo que la guerra civil, que se llama Praja Lenin, y que pusieron Praja Lenin pero dejaron la cara del poeta Luis Guarnet, por lo cual durante la guerra era Lenin, pero la cara era la de Luis Guarnet. Él nace en 1902, por el año 1986, el licenciado en Derecho, que era lo normal y lo típico de la clase alta de la época, aunque a él seguramente no le gustase porque siempre le gustaba la literatura. En el 1924, tiene la flor natural del Choc Floral de Valencia. En el 1933, ya es profesor de literatura en Badalona. Él es un guarnet, forma parte de la familia de caciques liberales de los guarnets, de la casa guarnets, lógicamente. Están emparentados con los guarnets de la Marina Alta, de los guarnets, que son los grandes caciques de Edenia, Pego y los que tienen el monopolio del comercio de la panza, que es una familia muy importante en el norte de Alacant. Ellos también en Valencia tienen muchas propiedades, viven en Bajador Piz, llegan a estudiar con Brasco Ibáñez, viven en el centro de Valencia, y aquí venía solamente en verano y el resto del año estaba viviendo en Valencia y después en Barcelona. Y llegó también a estar, a vivir la vida bohemia, la vida loca, en Barcelona y en París, que era la vanguardia de la época. Él fue colaborador de la República de los Yéteres, que era una revista literaria valencianista, porque él, dentro de lo que fue toda su producción literaria, tenía el apartado que hacía la poesía en valenciano, aunque era un valenciano como muy del siglo XIX, un poco actualizado a lo que eran todos los cambios del XX, y después la prosa la escribía en castellano. En 1936, la Sociedad Castellomenca de Cultura edita su poema y canso de tierra y de mar, es académico de la Academia de la Lengua Española, y también es muy importante porque es uno de los literatos y uno de los intelectuales valencianos que firma Leónor Verde Castillo de 1932. 1932, que es el principio de la normalización lingüística, porque en ese momento el valenciano prácticamente lo escribía cada uno como quería, como entendía, y a partir de ese momento es cuando, como todos los idiomas del mundo, empezando por el máster de la Lengua Española, por el mayor, se da unas normas, una gramática y un diccionario, para que todos podamos escribir igual, como prosa está Valencia, tierra y alma de un país, que lo escribe ya en el 74, que es un libro de viajes por Valencia, lo escriben castellano, pero la verdad que merece la pena, yo creo que es mucho más potente desde el punto de vista literario que su poesía, porque su poesía como queda como muy del 19, no es igual que otra de esa época, pero la prosa está muy conseguida, y también destapó como un traductor del francés, tradujo a uno de los mejores poetas de finales del 19, principios del 20, y también con una de las mejores, según los especialistas, ediciones críticas del poema del mundo, así que además de toda esta faceta, incluso en los años 30, fue durante un tiempo, se dedicó a la política, primero en la derecha liberal republicana, que era un partido de centro derecha republicano, dentro del republicanismo había de derecha, de centro y de izquierda, y después por el partido republicano progresista, ya en el 36. Fue premio de crítica de la revista Serra de Oro en el 83, y premio de honor de la Y3 Valencianes en el 85. Como esta cosa es un poco de eficacia, y también recibió otro premio de las Y3 Catalanes en la década de los 80, así que tiene un premio en las Y3 Valencianes y en las Y3 Catalanes, pero bueno, eso solamente pasa aquí. Ahora vais a ver una foto de Luis Wagner, de muy jovencito, y vais a ver la foto del día en el cual se quitó la cortinita de aquí, y salió este homenaje a todo lo que era un poeta importante. Gracias. Doctoral escrita alrededor de toda su obra, y tiene un libro publicado que nunca se ha presentado. Igual que Eduardo Bosca, también tiene otro libro que va a pasar. Gracias. 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 Gracias.